Música Podadoras, palas, escobas, todo está listo para iniciar un día más de trabajo. Es doña María Félix, jardinera, quien viene acompañada del mejor equipo, su familia. La historia comenzó cuando llegó a Monterrey con su esposo, procedente de San Luis Potosí, donde no había trabajo bien remunerado, ni escuela para sus hijos. Conocemos de un rancho, la escuela estaba muy lejos, del ranchito donde vivía. Estaba muy retirada. Y por retirado, no había con qué ir uno a la escuela, francamente. Se dedicó a cuidar a sus nueve hijos, pero hace 20 años encontró su vocación. Es que mi esposo había comprado a uno de mis hijos, de los más chiquillos, una máquina de aventón, de las muy antiguas, que le empujaba y iba rodando, cortando el sacate. Entonces yo veía y me gustaba cómo iba volando el pasto. Y le decía, déjate, yo dijo, préstamela para calarme, a ver si yo puedo. Y le tomó el gusto. Con sus primeros sueldos compró más herramientas. También aprendió a diseñar jardines. Ya empecé a hacer arreglos con piedra, con plantitas. Y a meterle más, a meterle tierra y planta y tronco y todo lo que sea. A sus 63 años, le sobra energía, disfruta su trabajo y es ejemplo para los jóvenes. Sí, hay gente que no le gusta calar. Se ven llorando, pero no tienen trabajo. Y yo veo el trabajo por todos lados tirado. Hay mucha gente que necesita el lavador de coche, necesita el jardinero, necesita quien le barra la cochera y no hay nadie, nadie quiere. Todos quieren trabajar poquito y ganar muchísimo. Y no se puede. Ante la peculiaridad de su nombre, no pudimos evitar preguntarle qué le dice la gente por llamarse igual que la que fuera diva de México. Siempre me echan mosca la gente. Así, pero nada más por jugar. ¿Qué le dicen? Bueno, la doña. Vivirle, pues soy la original. Eso sí, yo tengo tiempo de reírme. Trabajando en un jardín como este al lado de su familia, es que doña María Félix encuentra motivación para seguir viviendo todos los días con éxito. Con imágenes de Hilario Niño, Andrea González, Azteca Noticias.